Compá, edítame eso ahí, hey, pues compá, ¿qué dijo? Pal baja boca mucha menta, mucha menta, si tú no tienes cuarto no me hables de prenda Debe la guagua y no pago la renta, si me robas tu chica no te sorprendas Cuando escriban Flow 28 en YouTube, van a ir el cherry al lado de ti, el mismo, hey Todos los tigres del género, bro, tranquillo contigo y tú no tienes de castigo, te siento muy engreguido Ruedes pollitos, prieto, niño, este está pa' su nido Yo te llevo cien pasajes, maleta, Estados Unidos Yo me lo mocho en core en alta, es usted más loco que yo Tenemos un término soltó, por eso usted se le dio El cherry me lo partí, no, el loco lo cachó Por su estilo carapacho y su flow con Photoshop No sabes cuánto te busca porque a ti te explotan todo Ya se te callen los paris, el loco te demanden loco Ni tú ni tú vos, porque yo ando contigo Deja de hablar de pistola si no tienes pop, pop, pop ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Adoní Adoní, tranquilo, no te metes en esto, déjame tranquilo con el concón quemado Piti, 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 piti Te descubrimos antes de esto hacerle a nosotros lo hicimos Después de esta tumba para la blandino Tú tienes 28 caras porque eres un cretino Loco, estoy adelantado, tú estás claro que no es lo mismo En malandreo yo no salgo de la fora y los casinos Los cueros me lo dan gratis y me rolan hasta los finos No es rapa, mujerena Fuerte lo que se da un tiro cuando se lo mete el vecino Con con quemado, a ti nadie te topa Cuando tú te pones pinta parece un carbón con ropa Con tu gorra vieja tú piensas que eres bacano Tú valía piñeta y confunden con un haitiano Tú no es rapa, mujerena Fuerte lo que se da un tiro cuando se lo mete el vecino Tú no es rapa, mujerena Fuerte lo que se da un tiro cuando se lo mete el vecino Yo te ayerota Y fue en 30 años que me echaron Cherry, chanceame Vamos a suelter el tema que tenemos ya Te dije que no te metas con el sicario Fue Sammy que dijo, fue el clon que dijeron En esta tabula, en esta vuelta ando con el trato eléctrico Dame el looking Breve son el hour TV before on me Y yo que me iba Cuando yo estoy trabajando todo el mundo me quiere llamar Todo el mundo me quiere llamar Que estoy de mal ahora, llámeme En el negocio Vamos a trabajar Chau 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 Chau